El Centro de Creación Cultural La Térmica de la Diputación Provincial ha organizado una exposición fotográfica bajo el título Málaga Territorio Visual, con el trabajo de 75 profesionales que mostrarán la riqueza paisajística y patrimonial de las comarcas malagueñas. La exposición estará abierta al público en la Casa de la Juventud de la Plaza de las Flores del 2 al 12 de agosto con entrada gratuita. El miércoles, día 3 de agosto, dentro del Verano Cultural, actuará en el Puerto Deportivo a partir de las 10 de la noche el estudio de baile La Milana, dirigido por Gemma Sánchez con acompañamiento de guitarristas y percursionistas. Sobre el escenario se presentarán coreografías de flamenco, clásico español, danza moderna y otros bailes con entrada gratuita.